¿Viste que te conté que estaba entrenando? Si Bueno, el cóndor está entrenando conmigo también Yo entreno A ver, a ver los resultados Hago cardio, mira ¿Está bien o no? Si, 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 más bien, más bien Mira, se le va a mostrar las venas del brazo ¿Está bien o no? Si, si, voy